¿Qué es el municipio de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es el municipio de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es el municipio de la Ciudad 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 de la Gracias a Dios me dio la posibilidad acá el comisario, y bueno, gracias al municipio, que es una idea que tenemos en conjunto, que queremos remodelar, que es el depósito judicial, los secuestros, estamos hablando de secuestros más que nada, los vehículos que están secuestrados acá en la comisaría, ese depósito ya nos brindó espacio el municipio, y bueno, ahí nosotros empezamos a crear todo un perímetro, como tiene que ser, y con una custodia fija las 24 horas, para que se quede tranquila la sociedad, de que están bajo custodia permanente, y que nosotros tenemos, como estamos hablando, como habló bien el comisario, la mejor predisposición para tratar de, una, remodelar lo que es, y limpiar un poco lo que es la comisaría, que estaba ya mucha, estaba sin nada ya, de tantos secuestros, y otra que nos ayuda justo en este momento, vino la ley de nuevo de compactación del gobierno, el gobierno provincial y nacional, que nos vamos a poder limpiar, como estoy diciendo, la comisaría, de todo lo que es 2018 para atrás, se va a limpiar, se va a compactar, y los 2018, todos los secuestros 2018 van a quedar en el depósito nuevo, que brevemente se va a inaugurar, pero ya te digo, con factores climáticos, cuando nos ayuden, vamos a seguir contaminando la obra, ya la estamos finalizando. El tamaño es 1230 aproximadamente metros cuadrados, y la dirección es allá, al lado del CPR, así que también está con custodia también del CPR, que nos va a estar ayudando, en sí corresponde a nosotros, pero están al lado de una fuerza también que nos brinda seguridad, es al lado del cementerio, calle 5 Abril, la continuación del cementerio, y la avenida San Martín, ese es el lugar, el espacio físico que tenemos.